¡Hola amiguitos! Aquí estamos festejando los 5 años del canal de YouTube en Mininos Y tenemos invitadas especiales, retos, super padres, actividades y muchas cosas que vamos a estar haciendo Y las invitadas de hoy son... ¡Mis Amigas! Este juego se trata en que van jalando los platos y va a haber premios agradables y no muy agradables Entonces en la mano que pongamos el plato estará nuestro premio, pero tenemos que hacerlo con los ojos tapados Estos son los premios ¡Muy bien Sofí! Todo empieza en 3, 2, 1 ¡Empieza! ¡Muy bien! ¡No está! Este son los premios ¡Haz un huevo! ¡Oh my God! ¡Un huevo para la cocina! ¡Ay! Los premios. Así que Mara Gaudina, ¿estás lista? En 3, 2, 1... ¡Ay! ¡Ay, me lo tomo fácil de baño! ¡Ay, qué cierto! Los premios. Tu juego comienza en 3, 2, 1... ¡No! ¡Garré esto! ¡Yo no lo quiero! Estos son los premios. ¿Lista, Nalu? Tus juegos comienzan en 3, 2, 1... ¿Viste? ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¿Pero el segundo reto? ¡Sí! ¡Comencemos! El segundo reto consiste en 6 platos, cada uno unido con su hilo. En este vaso jalaremos uno y ese dirá el premio que obtendremos. ¡Yay! Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Yo creo... Bueno, tú es el que quieras. O sea, lo siento. Es tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque siempre me toco el costo! 3, 2, 1... ¡Echo! ¡Ah! ¡Viva tu vida! Ya llevamos un premio delicioso y el jabón de siempre. Ahora vamos a ver qué le toca a Elena. 3, 2, 1... ¡Ah! Dos premios deliciosos y un jabón. Vamos a ver qué le toca a Elena. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos tijeros! ¡Agárrenos! ¡Dios! 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 ¡Eh! ¡Nuja! ¡Así! Y esto es un premio. Estos son los otros premios. Buena suerte. Gracias. ¡Una! Dos... Agarra el vaso. Agarra el vaso y lo jala. Así que... Ahí está, jala el que quieras. Yo iba a agarrar éste, pero no sabía así. ¿Cuál era? ¿Vamos? ¡Járalo a ver qué era! Bueno, Nina. Eres la última. Y fueron habido 3 premios buenos. Y... 2 japoneses. Entonces, te deseamos la mayor suerte. Tu juego comienza en... 3... 2... 1... ¡Esto es salsa! Como no sé. Jugo. Jugo de salsa. Aquí dicen ahí. ¿Sofito para el último reto? ¡Sí! Aquí las carreras son simples. Aquí tienes una cara con cada carrita. Y tienen que adivinar qué carrita está aquí. Si adivinan, va a haber un premio super padre. Y si no, esto le cayó en la cabeza. ¿Lista la vela? Sí. A ver cómo se puede este reto. 1... 2... 3... No puedes voltear a ver, eh. Ábrela. ¿Lista? ¿Lista? ¡Ay! No puedes... No puedes voltear a ver. No puedes voltear a ver. Vamos a ver cómo te da, Nina. Tu suerte. Tu juego comienza en... 3... 2... 1... Ah! ¡Ay! 3... Uhhhh! Uhhhh! Vea, no puedes su suerte, Nina. Tu juego comienza en... 3... 2... 1... ¡Ay! ¿Qué es esto, niña? No gané ¿Cuál le va a tocar? Tu juego comienza en 3, 2, 1 Me voy por esta 3, 2, 1 ¡Sí! Gané y están bien ricas Tu juego comienza en 3, 2, 1 Me voy por esta ¡Woohoo! ¡Y para vencer! Vengo con todo, no he perdido ninguno Ok, ahora es el turno de Sofía Y va a estar en la 1, en la 2 o en la 3 ¿Cuál será? Ok, así que, ¿qué número eliges? ¿La 1, la 2 o la 3? Cuenta en cualquiera La 3, la 2 o la 1 Cuenta en cualquiera Te ganas el uso de todos ¿1, 2 o 3? Siento que está en la 3 o en la 1 Ok ¿En cual estaba? Bueno, este es el final de esta gran celebración Muchas gracias por acompañarme estos 5 años Y muchas gracias a todas mis amigas Muchas gracias a ti Sofía Sí, gracias a ti Sofía Así que, te olviden de like, suscríbanse Y compartan Gracias, meninos Este lugar está increíble ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos, bienvenidos al canal Hoy estamos de fiesta Porque cumplimos 5 años con el canal de YouTube Juntos, hemos hecho manualidades Cocinado Conocido lugares nuevos Cumplido retos Y hasta hemos crecido juntos Gracias a este canal He conocido a grandes amigos Y también me ha dado la oportunidad Para poder trabajar con marcas increíbles Como Mundo Unicornia Que fue la primera marca en creer en mí Y más que una marca Es una gran familia Gracias también a Zapatas Tropicana Club Libritos Tacos de las 6 Entretenimiento Monte Carlo Y todas las marcas que han confiado en mí Y sobre todo gracias a ti Mis amigos Familia Por apoyarme siempre viendo Compartiendo los videos Y suscribiéndose a mi canal Estos 5 años Han sido una gran aventura Y espero poder compartir Muchos años más No aburriéndonos juntos Adiós Síganme a mi canal Adiós Adiós Adiós